Que hay sectores del periodismo que supusieron que porque yo era segunda candidata a diputada Habían identificado que eso tenía que ver con que yo era la novia de Máximo Kirchner Muy bien aclarado ese punto Y en realidad, lo que yo creo, que en realidad es como una reminiscencia en la sociedad machista Machista y creer que una mujer, tenés razón en eso, muy bien contestado Creo que si fuera la novia de Máximo Kirchner, no sería candidata O sea, ¿no? Claro Bien, perfecto, gracias